Según la teoría del yin-yang, el concepto más conocido y documentado utilizado dentro del taoísmo y la medicina tradicional china, todo lo que ocurre en la naturaleza ocurre también en nuestro interior. El invierno y la medicina tradicional china nos hacen ver que es momento de cambiar hábitos y hacer un viaje introspectivo hacia nosotros mismos. Es tiempo de recogimiento. El invierno es la estación más fría del año donde todo tiende a recogerse hacia el interior. Algunos animales hibernan y algunas personas se refugian al completo en sí mismas. Se siente en la naturaleza como predomina la energía yin, mientras el yang se difumina junto con nuestra vitalidad. Parece algo obvio que en invierno debemos abrigarnos más, pero realmente no todo el mundo es consciente de los nuevos hábitos que deberíamos tener en esta época del año, sobre todo para que no nos repercuta en la próxima estación, en la próxima estación, la primavera, donde todo cambia. Pero en esta ocasión te voy a hablar sobre cómo vivir esta estación según la sabiduría ancestral china, también hábitos recomendados para el invierno, la alimentación que ellos recomiendan, así como qué infusiones son las mejores y también qué emoción está vinculada en esta estación y cómo mejorarlas. El invierno tiene la capacidad de reorganización e influye en toda la naturaleza al completo, desde los árboles hasta los insectos, sin olvidar a nuestro propio cuerpo que experimenta una ralentización en el organismo. Todo va más despacio, por ello debemos adaptarnos de la mejor forma posible para vivir en concordancia. Es aconsejable cambiar y adaptar los hábitos a esta época donde debemos recibir una mayor nutrición que en otras estaciones, evitar el frío y buscar fuentes de calor en todos los sentidos, incluso en la forma personal. El otoño ya nos ha ido preparando para llegar al invierno, a la fría estación, y por ello ahora veremos cuatro hábitos recomendados para el invierno. El primer hábito saludable que tendríamos que incorporar en el invierno es el de acostarse temprano. Durmiendo pronto favorecemos la energía yang, que es la energía de la actividad y en esta época la tenemos, digamos, menos presente o activa. El segundo hábito es algo obvio, pero que no todo el mundo hace. Se trata de evitar el frío. Hay que vestirse adecuadamente para mantener nuestro calor interno. Hay personas que por vestir más a la moda o por cualquier otro tipo de motivo estético, olvida este hábito. Pero es importante también estar cerca de fuentes de calor para lograr prevenir ataques de frío, que puede llegar a bloquear nuestra energía yang, la cual es muy importante preservar en esta época y debemos hacerlo lo mejor posible. El tercer hábito es el de interiorizar, pasar tiempo de calidad con nosotros mismos. Es momento de estabilizar todas nuestras emociones y prestar más atención al cultivo de nuestro espíritu. En la medicina tradicional china, el invierno, corresponde al elemento agua. La energía de los órganos que pertenece a este elemento son la del riñón y la energía de la vejiga. La energía del riñón ayuda a controlar el almacenamiento de la esencia de vida. Está asociado con el miedo y el temor, cuando no se cuida o no circula correctamente, energéticamente hablando. Pero cuando no existen bloqueos, su energía es la de la voluntad. En la medicina tradicional china, la energía de los riñones se les ve como gobernantes del invierno, almacenadores de la esencia y gobernantes de todo lo que está retirado y dormido y todo lo que es acumulado. Por eso es tan importante conservar la energía en esta época. Y como cuarto hábito, vemos que es época de nutrirnos, tanto para el espíritu como para el cuerpo físico. Es época de nutrición. El invierno es la estación del año donde mejor se aprovechan los nutrientes. Así que ahora veremos algunos consejos para esto, para nutrirnos bien. Consejos según la medicina tradicional china. La medicina tradicional china recomienda empezar el día tomando un vaso de agua tibia o caliente, añadiendo zumo de limón natural, preferentemente ecológico, y así estaremos ayudando a calentar y depurar el organismo. Mientras también nos aporta las vitaminas y antioxidantes que nos ofrece el limón, para reforzar el sistema inmunitario que es tan importante en esta época. También recomiendan evitar tomar demasiados alimentos de carácter frío, o muy grasos, o demasiados lácteos y alcohol. Estos alimentos, según la medicina tradicional china, favorecen el estado de humedad, en el cual es propicio para que se formen más mucosidades. Las infusiones de astrágalo también son una buena opción para esta época del año, ya que esta planta tiene propiedades antibacterianas, expectorantes y antivirales. Su uso tradicional es para ayudar a aumentar el sistema inmunitario. En invierno, preferentemente, haremos las cocciones largas de nuestras comidas y platos. Serían más bien platos calientes, sopas y guisos que deben ser habituales. Recuerda que el elemento relacionado con esta estación es el agua, que representa lo profundo. No olvides tener tu mesa con alimentos que sean de color oscuro o de naturaleza salada y caliente. El invierno y las emociones. El miedo está presente en nuestra vida por una razón fundamental, la supervivencia. Pero si de forma habitual sentimos miedo o temor, esto puede llegar a repercutir en la energía del riñón. Por ello, es momento de cuidar estas emociones y trabajar en ellas. Debemos hacer lo necesario para mantener una mente tranquila y sosedada, para así poder proteger nuestra energía interna. La emoción vinculada a esta estación es la del miedo. Un exceso de temor puede hacer que no conectemos con nuestros deseos o anhelos más profundos o con nuestras necesidades personales, disminuyendo así nuestra voluntad, vitalidad y energía interior. El miedo, para la gran mayoría de las veces, proviene de nuestra propia imaginación. Nuestra mente posee la capacidad de adelantarse a las situaciones y nos puede llegar a frenar para incluso llegar a proteger nuestra vida o simplemente evitar una experiencia negativa. Alimentar el miedo no traerá beneficios para nuestra salud física ni para nuestra salud mental. Por ello, es importante vivir en el aquí y ahora para no fomentar estas situaciones de alarma que realmente no están ahí y que nos bloquean. Si nuestra vida no está en peligro, no dejemos que el miedo imaginario domine la situación. Ejercicio físico en invierno. Necesitamos realizar actividades reguladoras de las principales funciones de nuestro cuerpo, pero que no lleguen a desgastar la energía excesivamente. Por ejemplo, el tai chi, yoga, qigong, además de caminatas con un abrigo que sea adaptado al clima, nos ayudan a mantener una circulación óptima de la sangre y la energía de nuestro cuerpo. La meditación es fundamental para centrarnos y conectarnos con la introspección del invierno. En esta época fría podemos llegar a sentir la necesidad de recoger, abrigar y mantener cada aspecto, por pequeño que sea, que nos ayude a mantener nuestra energía más vital. Sentimos la necesidad de refugio y de introspección, porque tenemos la capacidad de aceptar y vivir los cambios de estación como mayor reconocimiento de nuestro cuerpo. Formamos parte de la naturaleza y como tal también vivimos los cambios de ésta. Sigamos inmersos en ellos sin sentirnos ajenos a todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz invierno!